Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es otro look con peinado tengo un poco así como pelos de loca pero es que es la primera vez que pruebo la Curl Secret, esta de Babyliss que me la ha dejado una amiga para probar y bueno pues tengo que pillarle todavía el punto pero digo venga vamos a grabar la primera toma de contacto a ver que tal nos sale el look como veis pues es muy de mi estilo, ojos bastante marcados, labios bastante naturales, piel bastante ligera pero con bastante luz, todo es bastante hoy espero que os guste, os dejo directamente con el paso a paso y nada más, pues eso que espero que os guste bueno comienzo el maquillaje como siempre aplicando el Porfessional de Benefit es un producto que afina mucho el poro como ya os he comentado en alguna ocasión entonces nos prepara la piel para posteriormente aplicar el maquillaje y que esté como toda la piel lisita lo aplico sobre todo en las zonas donde más pelo tengo como la nariz, la frente y la barbilla un poquito también en la zona de las mejillas a continuación aplico la base de maquillaje voy a utilizar hoy Láser Glow de Nars y yo utilizo el tono Santa Fe últimamente la aplico directamente con las manos tampoco me cargo mucho las bases de maquillaje no sé, no, como que me apetece tener la piel un poco más ligera entonces aplico directamente con las manos aplico un poco la zona de las mejillas, nariz, barbilla y un poquito también en esa zona de aquí que suelo tener alguna marquita y aplico así, como si fuese una cremita o un bálsamo la verdad es que últimamente lo hago así porque me resulta bastante más rápido bastante más cómodo y bueno, el acabado con las manos la verdad es que también queda muy bien vas a aplicar el contorno de ojos voy a utilizar el corrector Fit Me de Maybelline en el tono 20 y directamente lo aplico sobre la zona de la ojera donde está la oscuridad de la ojera y si vemos que tenemos alguna otra rojez yo siempre me aplico un poquito en esta zona de aquí las aletillas de la nariz hoy tengo la punta de la nariz también colorada pues también me aplico un poquito ahí y un poquito en la barbilla lo difumino con un pincel hoy voy a utilizar el pincel 140 de Make Up For Ever es un pincel que tiene el pelo bastante suelto y me gusta mucho para difuminar este tipo de productos tanto difuminarlos como después matizarlos voy a toquecitos se va sentando todo el producto y después ya termino de difuminar e integrar voy a pasar al maquillaje de los ojos y lo primero que voy a hacer es aplicar la prebase de párpados voy a utilizar la prebase de Urban Decay la Primer Potion en el tono Eden cojo una pequeña cantidad y la voy aplicando directamente en el párpado cubro toda la superficie del párpado para que después no nos queden cortes en las sombras y este producto nos ayuda a que se queden las sombras durante más tiempo y no nos salgan pliegues a lo largo del día voy a utilizar la paleta Naked 2 de Urban Decay y lo que voy a hacer es una pequeña transición marcando un poquito lo que es la zona de la banana y de la cuenca con sombras que tienen un poquito ese grisáceo voy a utilizar la sombra Pistol voy a comenzar con esta sombra porque quiero realizar primero lo que es la transición el dejar la zona de la cuenca oscura para posteriormente aplicar la sombra que más brillo le va a dar al maquillaje normalmente en otros maquillajes podemos empezar por la sombra del párpado móvil pero hoy empiezo por la cuenca aplico la sombra a pequeños toquecitos marcando toda la cuenca del ojo y la voy difuminando hacia arriba なん und y la voy difuminando hacia arriba y Y y y A continuación y con el mismo pincel voy a utilizar la sombra Foxy y directamente ya voy a difuminar con ella debajo de la ceja Aporta un poquito de luz y nos quita los posibles cortes que nos había podido dejar la sombra anterior Aunque con este tipo de pincel no suele quedar mucho corte, que por cierto es el E35 de Sigma Como veis es súper sutil pero ahora es donde vamos a darle un poquito más de color con la siguiente sombra Y como tiene mucho destello pues por eso también la he querido dejar para el final Es la sombra 119 Mocha de Pierre René, es preciosa Es entre topo y marrón y tiene muchísimo destello, la verdad es que me parece una pasada de sombra Y la voy a aplicar con un pincel tipo lengua de gato y la aplico en el párpado móvil Dejo toda la cantidad de producto en el centro del párpado Y voy expandiendo así hacia afuera Veis que es una sombra muy similar al tono anterior pero es bastante más intensa Ahora voy a utilizar una sombra más clarita en la zona del lagrimal Voy a utilizar la número 39 de Pierre René también Y bueno es una sombra que tiene mucho destello Voy a utilizar el mismo pincel por el otro lado de... Vamos, si he utilizado el pincel por un lado pues ahora por el otro lado Y lo aplico en toda la zona del lagrimal De esa manera doy como más luz a la mirada Estas sombras me encantan precisamente por eso porque tienen tantísimo destello que da muchísima luz Como veis lo que es el trabajo de sombras es bastante básico y ahora lo que voy a hacer es potenciar un poquito la mirada con lápiz y sombras más oscuritas Voy a utilizar el lápiz Kofi de MAC Es un marrón oscuro que la verdad es que me encanta Me parece un lápiz bastante básico de esta firma Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la raíz de las pestañas Marco una línea bastante gruesita Tampoco tiene que ser perfecta porque ahora la vamos a difuminar Y marco también toda la línea de pestañas inferior Voy a utilizar el pincel Smokey Eyeliner de Bobbi Brown Es un pincel que tiene la punta muy pequeñita Es como una lengua de gato pero ya veis que tiene un tamaño diminuto Es súper pequeñito Y este me encanta para difuminar todas las líneas hechas con lápices Para potenciar un poquito el color de la línea voy a utilizar la sombra Basted De la misma paleta que antes, la Naked 2 Y voy directamente aplicando sobre ella y difuminando Al tener el pelo tan cortito la verdad es que difumina muy bien toda la sombra Y me gusta, me gusta que la línea quede así como integrada Que no quede una línea perfectamente marcada Para otro tipo de maquillaje sí Pero hoy es un tipo de look que me gusta más que quede integrado Y hago lo mismo en la línea de pestañas inferior Y es que llego bastante hasta el final para crear así como un poquito de rabillo Y hacer un poquito la mirada más felina o almendrada como prefiráis Y ahora con un pincel más tipo boli Y este es el 222 de Zoeva Que veis que tiene la puntita también Perfecta para hacer así digamos los rasgos Marcar un poquito la línea inferior Voy a utilizar de la misma paleta la sombra Tiss Y voy a terminar de difuminar la línea inferior De esta manera queda todavía más integrada y no se nota tanto el corte Voy a marcar también la línea interior de las pestañas Para que al abrir pues se vea también ahí oscurito y de todavía más profundidad Y pasamos a las pestañas Las rizo con el rizo a pestañas de Kevin O'Coin Me gusta mucho porque tiene mucha apertura este rizo a pestañas Y me coge perfectamente toda la pestaña sin tener que ir como por partes Yo voy a utilizar la máscara Hypnos Drama de Lancome Me encanta esta máscara La verdad es que me deja unas pestañas increíbles Tiene un cupillón un tanto extraño Ya que veis que hace como una forma de ese así un poco rara Pero la verdad es que me gusta mucho porque levanta muy bien la pestaña Doy una segunda capa Siempre me gusta tener las pestañas bastante potentes Y paso a las inferiores un pequeño toque Voy a pasar al rostro y lo primero que voy a hacer es matizar la zona de la ojera Para ello me gusta mucho utilizar los polvos Rathor Sharp de Urban Decay Es un polvo muy 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 fino Y lo aplico con el mismo pincel que he utilizado antes Simplemente apoyo un poquito el pincel y quito toda la cantidad de producto Y lo aplico a toquecitos Para el resto del rostro utilizo los Selexer Press de MAC El tono que utilizo yo es el NF25 Y lo aplico con la misma borla que viene Un poquito así por toda la zona central del rostro Y la barbilla Voy a contornear un poquito el rostro con los polvos Laguna de Nars Voy a dar un poquito de profundidad Utilizo una brocha biselada De colorete Y marco un poquito justo por debajo de los pómulos Las sienes Un poquito la nariz para dar un pequeño toque de sol Un poquito el borde de la mandíbula Para el colorete voy a utilizar la brocha Blush de Bobbi Brown Y la paleta de colorete Soul Shine de Nars Vienen varios colores Bueno, cojo un poquito así De todos Aplico un poco a toquecitos Es un color de bastante potente Así que voy a toquecitos Y después difumino Que quede justo por encima Donde hemos hecho la profundidad Con los Laguna Y acercándonos a la zona de la mejilla Difumino bien Tanto por arriba como por abajo Para que no quede una raya ahí en medio Que no queden cortes Un poquito en la nariz Que a la nariz siempre le acaba cayendo de todo El corrector, el colorete, todo Por último voy a aplicar el iluminador Con una brocha que termina así como en llama Estas de burlesque Me gusta mucho para aplicar el iluminador Y voy a aplicar el iluminador de Jorge de la Garza La zona alta de las mejillas Para dar ese efecto de luz Un poquito en el centro de la nariz Y encima del labio Que lo que hace es que parezcan un poco más Voluptuosos Las cejas hoy no quiero cargarlas mucho Así que simplemente voy a utilizar el Gimme Brow De Benefit Y utilizo el tono Medium Deep Es un cepillo muy pequeñito Y me gusta porque Lleva como pequeñas fibras Que lo que hace es Engrosar un poquito la ceja Entonces le da color Pero también la espesa Y al ser un producto así como liquidito Pues también ya las deja fijas Para todo el día Antes de pasar a los labios Voy a continuar con el pelo Para que no se me pegue el pelo A los labios Es la primera vez que voy a utilizar esto Es la Curl Secret Miracle De Babyliss De Babyliss Iba a decir pro Pero no, no es pro Es Babyliss Así que espero no quedarme calva en directo Mientras se calienta Lo que voy a hacer es hacerme una partición Como es la primera vez que lo utilizo Pues supongo que será igual que cuando Me hago otro tipo de peinados Voy a ir por partes Así que desenredo Y me hago particiones Bueno, voy a pasar por aquí atrás Que si me quedo sin pelo Pues es como menos Doloroso Esta parte me han dicho que siempre hacia arriba No sé ni cómo meter el mechón No sé no ¡Gracias! Una vez hecho el peinado Pues lo que hago es mover un poco los rizos Para que se despeguen un poco entre sí Como veis he mantenido un poco lo que es la raíz No me he pegado mucho para que no saliese el rizo desde muy arriba Pero bueno, luego ya podéis arreglar un poco flequillo Lo que sea con planchas, dando un poco de forma Pero en principio pues bueno, sería así como quedaría el peinado Mientras se calenta la plancha para arreglarme un poco el flequillo Voy a utilizar el Color Elixir Es imposible que me salga esta palabra El número 705 de Maybelline Que veis que parece un labial Pero no lo es, es un gloss Están genial, son muy jugosos En mi web tenéis una reseña sobre ellos Y me gusta mucho, queda muy natural y no es como los típicos gloss en plan Súper pegajoso que no puedes hacer nada Pues este la verdad es que me gusta mucho Ya con la plancha Me voy a apaciguar un poco esto Que está un poco a lo bestia Y así quedaría el look de hoy Ya veis que es como bastante luminoso Las sombras también al tener tanto brillo dan bastante luz Pero marcó mucho la mirada con el lápiz La máscara de pestañas Que quede bastante intensa la mirada Y bueno, pues los labios jugosos La piel bastante natural Al no haber aplicado mucha base de maquillaje Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao